Bajé 1, bajé 1, bajé 1 ¡Tiro geller! ¡Habilidad de nevidad! No me dejas ponerlo ¡Bajé 1, bajé 1, bajé 1! ¡Bajé 2, bajé 1, bajé 2! ¡Juegué 1, bajé 2! ¡Juegué 1, bajé 2, bajé 2! ¡Ve, tira 2! ¡Ve, tira 2, tira 2! ¡Estoy entrando! ¡Muy, tira 2, tira 2! ¡Jalo, mina! ¡Le pedí mucho, mucho, mucho! MENTE, TORNABALA PEPPE, PEPPE, MAJAL No tengo cariño, profesor Guadalita, guadalita ¿QUI? Batete, batete Buen, van, van quierenơ Listo Buen, vano Esten los locos que vengo a ver Espane, espane, espane El level, baja Sobre leo Yo por la izquierda, soy por la izquierda Entiendo, entiendo, rozaje Ojo despido, el perro Si, si, si Bajeo, me duele de abajo Si, si, si Me hagas a la sala Sigue, me van a terminar, y marcado Dale dale, le pongo, le pongo Le pongo, le pongo Dale dale, le pongo Le pongo, le pongo Quedan 3 eh, otros 4 atacan por Phil Heal Puse un portal, go ¿Dónde esta casita? Acá de todo En la casa de enfrente, si tiene hielo Para frente, para frente, para frente Puso mina, las explotan las mina Me he comprado el M Me he comprado el M Amigo mio Dejaron de cubrir espalda Dejaron de cubrir espalda Dejaron de cubrir espalda Dejaron de cubrir el pedo Dejaron de cubrir el pedo gato Dp de menos 100 Están acá arriba de 3 pizas Tenemos que entrar a la de 3 pizas Tiro a la de 3 pizas Tiro a la de 3 pizas Venga, venga, venga Venga, 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 venga Todo conmigo Nos filmamos, nos filmamos Te juro, te juro, te juro Tiro a la de 3 pizas Venga, venga, venga Se resuelve 100, 100, 100 No, no, no No, no No, no, no Tiro a la de 3 pizas Dejaron de más gente Dejaron de más gente Dejaron de más gente Tiro a la de 3 pizas Tiro a la de 3 pizas Bajaron de más A la de 3 pizas A la de 3 pizas Cobra, cobramos, cobramos Trabajo, trabajo 4, 4, 4 Dame 2 pizas No, 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 no 50, 50 Depeg mucho Otra de la de 3 pizas De la de 3 pizas Depeg mucho Estamos 2 pizas Del 1 pizas Debeg Debeg Vamos por el destino Me puso un portal Vamos por el destino Vamos por el destino Un tiro Un tiro Un tiro Acá Puso un portal No da nada Vamos a quemarme Vamos a quemarme El P 100 a 1 100 a 1 Tiene a uno, tiene a uno Tiene a uno, tiene a uno Tiene a uno, tiene a uno Un tiro, un tiro Un tiro Un tiro Con la espalda Fakun A la derecha conmigo Baje otro, otro Baje otro Baje otro Baje otro Tira Fakun Tira Fakun Tira Fakun Tira Fakun Un tiro Baje otro Un tiro Tira Fakun Baje otro Baje otro Baje otro Tiene un tiro Tiene un tiro Tengo un tiro Tengo una piedra, tengo una piedra, tengo una piedra, tengo una piedra, tengo una piedra Están todos fuera de zona de ellos Le treguen, le treguen, le treguen Sigan, 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 siento malta, siento malta Buena, buena Para despejar derecha, hay gente abajo también, cuidado, seguir atacando, hay gente abajo No queda bien Guarda la espalda la roja Si, 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 no te cago este chupapija La G, la G, la G, la G, la G La G, la G, la G, la G Está saliendo izquierda No queda mi risa, no queda mi risa, no queda Suelto, suelto, suelto Retrocederlo, retrocederlo Si, rocedero, se, rocedero 80, 100, 100 Me quedo junto, me quedo junto Me quedo junto, me quedo junto Roceo, roceo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Sí, 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 comió Sí, sí, comió Atrás Baje 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 Aca, 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 se mató Y el soporte está jugando en la prima tinta Sí, sí, sí Baje, baje Baje, baje, listo, listo Baje, baje, listo Aca, 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 aca Pani, Pani, Pani Me quedo con Pani Tengo uno solo, no solo Perdón Entro con Pepa de una Entra, hay gente, hay gente 80, 80, 80 Un tiro, un tiro Un ataste No Otro, otro, otro Me puedes curar Un tiro, un tiro Me ha espaldado No, esperen, esperen Ojo, uno, va a esperar Vamos, vamos, vamos Tira, guarda ahí 74 Se espaló, uno es fino Me falta, me falta Un tiro Túnel, ese Túnel, ese Túnel, ese Me van a saltar Ahí, Klo Ya estoy rompiendo Tengo que la derrida Si vamos a usar la derecha Foco conmigo Toma, dale, dale, dale Tengo un tiro Me pongo el soporte Se volvió el soporte Vino, vino, vino 50 de soporte No puedo ir Entre, entre, entre Otro, otro Otro, otro Otro, otro Otro, otro Otro, otro Otro Te quedo uno, creo Si, te fue por ahí Te va a usar, te va a usar Bueno Te quedo? Te quedo? Ay Te está siguiendo, te está siguiendo Unos cuadras, unos cuadras Unos cuadras A ver A ver Presionemos Tenen paso El portal Un tiro Un tiro Un tiro Un tiro Темen A ver Otro Un tiro Un tiro Un tiro Otro Un tiro Un tiro No puedo ir Andrako viene el tank voy 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 tengo dos un tiro, bajó uno dale, dale bajo otro, bajo otro si vamos a pirke, si vamos a pirke coge el soporte que hay que ir con el soporte ahí pecho, bueno, bueno tengo peba, yo dale perro mira yo voy tapo, tapo, tapo mejor soporte, me cuero solo no, no, mándale, mándale me cuero solo, me cuero solo uno menos, uno menos uno menos, uno menos cuidado el soporte derecha cuidado, cuidado el soporte derecha dale, dale cuidado, cuidado, cuidado vamos a la derecha estamos por acá, estamos por acá ojo, ojo ojo, ojo, pongo una marcha dale, dale no tengo el Mike Corta el Paco tenía una marcha un strong tenía super está muy atrás muy atrás pongo agajado pongo agajado pongo agajado no voy cae en el propio un tirado va de atrás mi izquierda arriba arriba ahí mato 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 2 matuto ahí, te van por la zona yo Juan para acá, Juan para la izquierda Aquilo, ojo, ojo Tranqui, tranqui, yo tiro no Te tiro, te tiro, te tiro, te tiro Tranqui, le pegué mucho, le pegué mucho Me lo tiré uno Me lo tiré uno Bajo uno, uno No, otro, otro, otro Tres caler Tres caler A la espalda, a la espalda A la espalda, adentro Tres caler, tres caler Entramos juntos No, me suena No, me suena un pv No, me suena un pv Un rusher, un rusher Están todos ahí Acá están cerrados Atrás Atrás Están los dos acá Mecho, mecho, mecho Vamos a romper Van a salir Son tres, son tres Son dos, son dos Bájalo, bájalo Acá fuera, acá Acá fuera No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a entrar Usamos esto, vamos No, 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 no 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 Salda, panning Una, una, una Tierra ¿Qué tienes? Buen, no, no Cero Se cura 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 Tiro uno Tiro uno Tranqui ¡Baja uno, un tiro Tiro! Metamos uno, metamos uno De aquí ¡Ahí está, TAY! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Métense! ¡Métanse! Dale, ¡un tiro de otro! ¡Un tiro de otro conmigo! ¡Que vamos, mira! No, vamos por todo, ¡corranme! No, no. ¡Y corré por ti! ¡Porra, espera! No, está todo vio, está todo vio ¡Polo, polo, polo! para la tienda nada más antes no pasa lo mismo bueno nico, no te podias subir al faro? esto nada, no esto nada, chico ya habíamos bajado dos de una esto yo te quedo de un ojín ahí tiene uno, ahí tiene uno de arriba al costado si, si, si Lo atrás han pedido el manco, tengo que coger Lo atrás han pedido el manco, tengo que coger Ahí va el monster, ahí va el monster, espalda y mira Ahí va el monster, ahí va el monster, espalda y mira Va a salir el monster Va a salir el monster Si, papá Acuérdate del tuyo Acuérdate del tuyo Tiro para el Lo mataron Mala La cabra ¡Ugh! Tiro Tiro Tiro